El transporte escolar terminó arrollando a un indigente que cruzaba la calle de Aldama, esto en su cruce con Emilio Carranza, dejando al hombre gravemente lesionado, por lo que se debate entre la vida y la muerte esto en el Hospital General. Mientras tanto, el presunto responsable de estos hechos logró escapar a pie. Entre la vida y la muerte se debate un indigente de la tercera edad, el cual fue investido por un transporte escolar cuando cruzaba la calle Aldama en la zona centro, por lo que tuvo que ser llevado al Hospital General, donde es reportado delicado. El lamentable accidente ocurrió alrededor de las 8.45 de la mañana de este martes, cuando Andrés Francisco Morales Fonseca, de 62 años, cruzaba la calle Ignacio Aldama de Suranorte, hecho del cual no se percató el conductor de un camión empleado para el transporte escolar. Andrés fue embestido y las llantas del vehículo pasaron por encima de sus piernas, dejándolo bastante lastimado, ocasionando un grito de dolor que alarmó al conductor del camión, quien se echó en reversa y bajó de la unidad para ver lo que sucedía. Al darse cuenta de lo que había ocurrido, el responsable emprendió la huida a pie. Así lo narraron los testigos a las autoridades, quienes realizaron un recorrido por la zona para ubicarlo. Sin embargo, no se logró. Para médicos de la Cruz Roja, atendieron la emergencia y determinaron necesario el traslado del lesionado al Hospital General, donde los médicos señalaron que presenta fractura expuesta de tibia y peroné de la pierna izquierda. Tras diversos estudios para considerar el tratamiento de la lesión, los galenos encargados de la salud de Andrés determinaron intervenirlo quirúrgicamente para realizar la amputación de la extremidad. La Fiscalía ya realiza las investigaciones, apoyados por Tránsito Municipal, para realizar la identificación y detención del conductor responsable, que deberá responder por el delito de lesiones graves culposas con afectación permanente. Para Telezócalo, Daniel Revilla.